Seamos francos Seamos francos Vamos 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 ¡Fuuu! ¡Sí, a fuego! ¡Aaah! ¡No mames! Diole al video ¡Hola! ¡Fuego, güey! ¡No mames! A ver, no quiero que pese tanto el video ya Wacha 800... No, esto no es nada, ¿verdad? Esto sí es extreme demon... No, sí es hard demon Este es el hard demon que más me ha costado en toda mi vida Bueno, ¿no? Bueno, sí, de hecho sí ¡Aaah! Like Ahí está, mi pinche comentario A ver, vamos a ver la copia, güey, antes de que se haga más rápido, más largo el video Wacha, wacha esta madre... ¡Mami! ¿Es 2000? Sí, es mucho, güey, no mames ¡Bye! ¡Tadaima! ¡Tadaima! Regresé a YouTube Y empezando bien ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!